El amor tan propenso a dejar herida Como el filo de un cuchillo puesto en manos del suicida Si no me escribes no pretendas que te escriba Porque el tiempo que me pides solamente nos la pida Duele mucho más aquello que no dices Y avisaba tu mirada que dejaría cicatrices Si las paredes hablaran se presumirían felices Sin saber lo que se pierden detrás de sus muros grises Como le explico al corazón que no razona Ignorando a quien nos busca y buscando a quien nos ignora No siempre quien tu valores te valora Y a veces cuanto más damos es cuando menos funciona Aprendí que se aprende con movimiento y que otro intento No es pedir un tiempo para perderlo El amor no se decide ni basta con merecerlo Y hay quien pierde mucho más por no intentar que por hacerlo Que nada te importe es lo importante No digamos para siempre si ya nada es como antes Yo quiero un amor que brille pero no como el diamante Sé que solo es duro por fuera pero quiebra al golpearle Si esperas que te esperes y hará tarde Pero tengo lo que quieres por si vienes a buscarme No sé ni como pretendo enamorarme Si aunque sabes que me flipas se complica hasta cansarme Cuando duela más estar que desistir Cuando duela más estar que desistir Y es perder el tiempo y es perderte a ti El amor también enseña a saber dejar El amor tan experto en temas de guerra No será capaz de lograr que lata incluso un corazón de piedra Si no me miras no me pidas que te mire Porque cuando el amor duele hasta las miradas te quiebran Y como se quiere sin que duela tanto Dicen que todo se termina La pregunta es cuando No hay nada más valioso que una sonrisa después del llanto Ni un abrazo tras ese adiós que aún duele recordarlo Dime quienes somos por si alguna vez lo olvido Y hacia donde vamos por si pierdo de vista el camino Si es verdad que fuimos O quizás otra mentira De esas que solo contamos cuando todo está perdido Dime si has sentido con alguien lo que sientes conmigo Si crees que somos azar o más bien destino Amar es todo un reto Pero cuando amas en serio Las excusas evaporan y solo existen motivos Soy adicto a todo lo que duele A todas las cosas que persigo Las que no se pueden Soy como esa primera gota que te toca Cada vez que llueve Como un alma rota que no vive pero nunca muere Tú eres mi silencio, mis cuatro paredes La historia que recortaré cuando mi dolor vuele La mano que acariciaré cuando mi final llegue La forma en que uno ama es la que define quién eres Pedimos un tiempo que perdemos Por miedo a admitir lo que tendremos que decirnos Elegí no elegir para no echar de menos Y entendí que hay un perdón que nos debemos a uno mismo Perdemos por miedo al propio miedo Se nos marcha el poco tiempo que queda por egoísmos Siempre en busca de la pieza que falta Del puzzle por querer saber qué piensas En vez de querer sentirlos Cuando duela más estar que desistir Párteme en pedazos antes de partir Las heridas que se curan dejan cicatriz Regalarle todo a quien te hizo sufrir Es perder el tiempo y es perderte a ti El amor también enseña a saber dejar ir El amor también enseña a saber si te hizo sufrir Pero si entendran ir la cinta El amor también enseña a saber si te hizo sufrir Gracias.